Yo en realidad, ganas de ser mamá, no sé si tengo particularmente, tendría un hijo con Matías, porque es un sol, es una persona hermosa que me despertó de nuevo algo que yo pensé que, honestamente, que ya estaba. Yo no siento una necesidad personal de volver a ser madre. Tengo un hijo de nueve, bueno, ¿qué te voy a decir de Morrison? Es otro. Me hubiese encantado que esté acá. Pero Matías es una persona que, sí, que me dan ganas. Lo veo y digo, este es un tipazo. ¿Qué cosas no harías con el próximo bebé, hipotéticamente, que llegue el bebé de Mati? Tenerlo sola, básicamente. No, lo haría para vivir la experiencia de un compañero y ver cómo es eso que no me pasó.